Por otra parte, el sector de transporte de carga que da servicio al puerto de Lázaro Carnas, afirma que vive actualmente una situación de emergencia crítica e insostenible por el alarmante incremento en el robo de unidades y carga en la autopista siglo XXI, donde de noviembre del año pasado a febrero de este año, se registraron 35 eventos de robo, pero de febrero a la fecha ya suman 46. El sector de transporte de carga que da servicio al puerto de Lázaro Carnas, afirma que vive actualmente una situación de emergencia crítica e insostenible por el alarmante incremento en el robo de unidades y carga en autopista siglo XXI, donde de noviembre del año pasado a febrero del 2018, se registraron 35 eventos de robo, pero de febrero a la fecha ya suman 46. Consideran los transportistas que al paso que van las cosas, van a terminar el año con la mitad de las unidades de la flotilla, pues hay miembros del sector que han perdido ya todo su patrimonio y aseguran que por este camino van directo a la quiebra y al fracaso. Lamentan haber tenido que llegar al punto de hacer pública su inconformidad, al explicar que no deseaban crear una atmósfera de alarma y por respeto a la comunidad portuaria, ya que no pueden sostenerse más en la actual situación, toda vez que deben buscar la manera de exigir ayuda a las autoridades estatales y federales, pues consideran que los robos de unidades y sus respectivas cargas ya son prácticamente a razón de un evento diario. Reconocen que han existido diversas reuniones con autoridades de seguridad, pero el problema de la inseguridad en la autopista siglo XXI en lugar de resolverse se agrava cada día más. Ante ello, han resuelto enviar un escrito al Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia para pedir su atención a esta alarmante situación. Precisan que el mayor número de eventos de robo se dan en la parte de la Tierra Caliente y particularmente en el tramo de las cañas a Pátzcuaro de la autopista siglo XXI, precisamente en el trecho de Siragüen a Pátzcuaro. Por otro lado, también levantan la exigencia de que la autopista siglo XXI sea ampliada a cuatro carriles por lado, pues afirman que actualmente esta vía no es una autopista, sino una carretera que se ha vuelto muy peligrosa, no solo por la inseguridad, sino por el número de accidentes fatales que ocurren. Luego de afirmar también que ya se encuentran en la desesperación, los transportistas demandan no ser sujetos de la discriminación en cuanto a la protección del transporte, pues dicen que las unidades que transportan hidrocarburos cuentan con acompañamiento y mayor vigilancia, no así el transporte de carga general que representa un atractivo para la delincuencia. Fueron el delegado en Lázaro Cárdenas de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos Abelardo Lozano Herrera, José Guadalupe Ramos Ramos, presidente de la Asociación de Transportistas de Carga General de Lázaro Cárdenas, Arnoldo González Díaz de Orland Bros y Samir Jami Bazaín de Transportes Integrados de Michoacán, quienes ofrecieron este lunes una conferencia de prensa donde dieron a conocer la situación que prevalece en el sector que ofrece servicios al puerto de Lázaro Cárdenas y que desafortunadamente afecta la imagen de esa terminal marítima internacional, sobre todo dijeron cuando hay planes para la operación aquí de la zona económica especial.